En episodios anteriores, Vicente del Bosque secuestra a los jugadores del Barça y Madrid para que arreglen sus diferencias. No puede haber este mal rollo en la selección. Y les obliga a permanecer en Mestalla. Fuera ahí. Hombre con escopetas. Como lo sabes. Rutina. Y Mourinho se queda encerrado en el baño del Bernabéu. Eso no se abre. ¿Por qué? Hola. ¿Hay alguien? Llevo aquí tres días. Deseo salir de este infierno. Hola. Me lo he pensado mejor. Vuelvo dentro. Eh, 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 eh. Sé que no nos gustamos, pero... No. Israelíes y palestinos no se gustan. Lo nuestro es más profundo. Por cierto, ¿cómo has entrado? Estamos encerrados. Las puertas se abren desde fuera. Como plan para encerrar, eso es un poco una mierda. ¿Y los vigilantes con escopetas? Han encontrado un empleo mejor en Valencia. Se ve que allí no les pagan con fotos donde apareces tú en posturas sexys. Pero si eso es mucho mejor que el dinero. No entiendo por qué están allí. Eso vengo a decirte. Xavi consiguió fabricar su móvil con un clip y un chicle mascado. Y me llamó. Están secuestrados en Mestalla junto con tu equipo. Tenemos que rescatarles. ¿Tú y yo? ¿Por qué? No quiero que la prensa se entere y haga un escándalo. Vale que seamos rivales. Pero de esta colaboración pueden salir cosas muy buenas. He traído Coldplay para concentrarnos. Y entonces les decimos. Estimado señor, ¿verdad que dejaría usted amablemente su arma en el suelo y nos dejaría acceder al recinto? Esto es una mariconada. ¡Entremos pegando tiros! ¡Ti-ti-ti-ti-tiro! ¡Es la guerra! ¿Crees que el ejército va con pistolas de agua? No, pero... Bueno, tú puedes ir con una pistola de colonia. No te faltará munición. Como es lo que meas... Bueno, basta ya. ¿Qué plan propones? Que sea legal. Si empiezas limitándome, yo... Vale, si la diplomacia falla, tengo pensado un plan B. Se trata de rescatar a unos jugadores, no de que te den el nobel de física. Los señores con escopetas son muy rápidos, no nos podemos confiar. ¿Muy rápidos? Si los saqué de un geriátrico... Tienen hombres muy bien posicionados que en cualquier momento te pueden disparar. Hay grandes tiradores como Agapito y Anselmo... ¿Que saben sus nombres de memoria? Uno nunca está lo bastante preparado. Por cierto, hablando de preparar, he preparado un vídeo motivador con música de Coldplay... ¡Ah, no! ¡Hasta aquí podíamos llegar! ¡Me voy a rescatar a los jugadores del Madrid por mi cuenta! ¿Qué pasa? Solo se abren desde fuera, pero tranquilo. Tengo un plan para salir de aquí. Por favor, que alguien me mate. Bar Manolo, estamos de vacaciones hasta mediados de agosto. Deja tu mensaje. Manolo, estoy muy loco. He secuestrado un banco y no voy a dejar que nadie salga hasta que abras el bar. No, por favor, señor. Déjenos ir. Esto no depende de mí, sino de Manolo. Por favor, señor Manolo. ¡Abre el bar! Tú te aburres mucho, ¿no? Una barbaridad. Deja tu mensaje. Te aburres mucho, soy mampieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!